... Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos una semana más a la buena educación. Esta primera parte del programa la tenemos cargadita de cosas... ...porque queremos hablar de un tema que nos parece muy interesante... ...y muy importante, el plurilingüismo... ...y tenemos el placer de tener en plató a dos integrantes... ...equipo directivo de uno de los institutos, sino el Instituto Pionero... ...en toda la provincia, se trata de Inmaculada Reina... ...directora del IES, Arboleda, bienvenida... ...y Isabel Calvo, coordinadora de Plurilingüismo... ...¿qué tal, cómo estáis? Bienvenida, bien, gracias. Bueno, a mí me gustaría comenzar, si es posible... ...porque comenzar situando el Instituto Arboleda... ...porque ya tuvimos la ocasión de tenerles aquí... ...pero claro, hoy vamos a hablar de otro tema... ...cuéntanos un poquito las características del centro. En general, es un centro pequeño... ...en cuanto a número de alumnados, profesorados... ...estamos 41 profesores y profesoras... ...sin embargo, tanto la comunidad educativa en general... ...como el alumnado, las familias, el AMPA... ...el personal laboral... ...son personas muy implicadas, muy colaboradoras... ...y especialmente el profesorado del centro... ...con la dedicación plena. Bueno, pues la de cámara me habéis estado comentando... ...que una de las cosas más bonitas... ...entre, bueno, entre muchas, ¿no?... ...pero una de ellas es el ambiente tan bonito que tenéis, ¿no? Sí, muy familiar, además muy cooperativo... ...todos intentando ayudar... ...para que el centro avance... ...y haya un buen clima de trabajo. Bueno, es que eso es tan importante... ...que haya un buen clima de trabajo... ...que haya cooperación... ...y que haya ese, en definitiva, buen rollo. Arboleda, bueno, recuerdo que hace unos meses... ...mostramos un taller de flamenco... ...que eso fue maravilloso... ...que vamos a ver las imágenes, ¿eh?... ...para recordar, mientras, en la entrevista... ...mira, aquí tenemos ese taller maravilloso... ...pero, ¿qué proyectos tenéis para este curso? Pues ese año, y me lo he traído anotado... ...para no saltarme a nadie... ...hay una serie de programas... ...para la innovación educativa... ...que son anuales, como Vivir y Sentir el Patrimonio... ...que tiene un enfoque para el pensamiento visual... ...de lo que es nuestro entorno artístico, histórico, cultural... ...el programa Forma Joven en el ámbito educativo... ...para hábitos de higiene y vida saludable... ...con educación emocional, estilo de vida saludable... ...sexualidad, relaciones igualitarias... ...uso positivo de las TICS, prevención del consumo de sustancias... ...aula de cine... ...este año, una de nuestras compañeras coordinadoras... ...se ha lanzado para fomentar el interés por el cine general... ...y en especial, el cine de autor andaluz... ...el programa Comunica... ...que lo que hace es fomentar la oralidad... ...la electroescritura, creatividad... ...la funcionalidad y la alfabetización emocional... ...y luego proyectos a dos años... ...empezamos el año pasado con el programa STEAM... ...en donde se han hecho proyectos de investigación... ...con la ciencia, las matemáticas, la tecnología, el arte... ...y la ingeniería... ...la transformación digital educativa... ...en el que estamos todos los centros de Andalucía... ...tenéis cantidad de proyectos... ...y luego ya permanentes... ...como el plan de igualdad... ...que este año hay una asociación del puerto, Imeris... ...que nos va a llevar al centro el programa Previge... ...para la prevención de situaciones de abuso y maltrato entre adolescentes... ...y luego junto a la asociación de prensa de Jerez... ...el programa, la llave maestra de la comunicación... ...en su séptima edición... ...y van a estar allí pues monitores, monitoras... ...dando pues pinceladas sobre el periodismo... ...que les va a venir muy bien... ...que es la parte que nos toca por aquí, eh... ...a los alumnos y a las alumnas... ...y luego bueno, pues nuestro proyecto estrella... ...que es el plurilingüismo... ...bueno, vamos a centrar... ...porque claro, vuestro instituto es pionero en plurilingüismo, ¿no?... ...¿cuánto tiempo lleváis? Pues mira, comenzó el programa en el 2008... ...del 2008, el curso 2008-2009... ...siendo un centro bilingüe de francés... ...y a los dos años pues cambiamos a esa palabra que te gusta tanto... ...de plurilingüismo... ...y era que ya... ...que casi no me sale, casi no me sale... ...bueno, seguro que sí, pero... ...ahí ya se incorporó inglés también... ...y lo que significa para que alguna gente a lo mejor que desconozca... ...que es esta palabra tan rara... ...significa que los idiomas, el inglés, el francés... ...no solo se estudian en el momento... ...en la clase de inglés o en la clase de francés... ...sino que se mete transversalmente en otras áreas no lingüísticas... ...entonces por ejemplo el alumnado que cursa primero de la ESO... ...pues tiene dos áreas no lingüísticas... ...en la que se combina español y francés... ...que son educación física y sociales... ...y otras dos en las que se combina español e inglés... ...que son matemáticas y música... ...y así a lo largo de los otros cursos de la secundaria... ...y en tercero también entran en juego... ...pues química, física y química... ...y biología y geología. Bueno, me parece interesantísimo... ...y algo que no es nada fácil, ¿no? Complejo. Debe ser complejo, pero a la vez con múltiples beneficios... ...de los que ahora hablaremos... ...pero claro, insertar todo esto, coordinar todo esto... ...no debe ser nada fácil. En un principio no, pero como hemos hablado antes... ...hay muchísima implicación del profesorado... ...un nivel de idioma muy alto... ...y sobre todo la gana, la disposición, la voluntariedad... ...la colaboración, que yo creo que... ...que en ese sentido... ...pues tenemos que poner en valor... ...todo eso que podemos aportar. ¿Cómo sale el alumnado? Pues sale muy bien preparado del centro... ...los que quieren y aprovechan el programa... ...pues salen con un nivel... ...tanto en inglés como en francés, del B2... ...y en alemán, que se ofrece como optativa... ...pues a lo mejor tienen un A2 o algo así. Son un A2, estamos hablando de unos niveles... ...bastante importantes. A2, en alemán, que es optativa... ...y que solo se ha ofrecido como una hora semanal... ...inglés y francés, B2, C1, depende... ...porque cada vez está más preparado el alumnado. Es increíble, sobre todo la fuerza y la potencia... ...que tiene para el desarrollo posterior... ...y para llegar a un bachillerato... ...y un ámbito universitario o laboral... ...sabiendo idiomas. ¿Cuáles son los beneficios del plurilingüismo? Pues... Adelante. Ambas podemos comentar muchas cosas... ...porque es la apertura de mente... ...abrirte a otras opciones... ...el trabajo que aquí tampoco abunda para los jóvenes... ...esos proyectos que ellos necesitan... ...no es porque los jóvenes no estén preparados... ...están más preparados que nunca... ...hay que darle una respuesta... ...hay que buscarle que se puedan quedar aquí... ...porque son muy beneficiosos aquí... ...están más preparados que nunca... ...entonces... ...ellos muchas veces ven que tienen que salir... ...y que van a necesitar idiomas... ...o si se quieren quedar también lo van a necesitar... ...¿no? ...porque son una potencia en turismo. Claro. ¿Qué más beneficios? La inmersión cultural... ...tenemos tanto desplazamientos al exterior... ...al extranjero... ...donde residen con familias... ...un número X de días... ...una semana, diez días... ...y en sentido contrario... ...ese alumnado de esos otros países... ...también viene aquí... ...se les muestra lo mejor de nuestra tierra... ...que también tenemos que decir... ...que salen encantados con nuestra provincia... ...y bueno, tanto es así que llevamos diez años... ...con un centro de Holanda... ...haciendo este intercambio. Bueno, ¿cómo es? Porque claro, tenemos unas... ...auxiliares de conversación... ...que por cierto, las vamos a tener ahora... ...las dos auxiliares del centro... ...que esto va a ser más que interesante... ...¿cómo es coordinar eso? ¿Cómo se hace? Pues mira, la mitad del centro... ...está, forma parte del equipo de plurilingüismo... ...y entonces eso significa que hay que estar... ...pues pendiente de que todo funcione... ...pero es que los compañeros son encantadores... ...y están dispuestos a ello... ...entonces facilita mucho el trabajo... ...en ese sentido. Perdón, fuera de cámara me comentabais que... ...hay grandísimo nivel también entre el profesorado... ...claro. ...un nivel excepcional. Claro, sí, sí, es verdad... ...y algunos empezando a estudiar otro idioma, ¿no?... ...que no se deja de estudiar... ...casi como los médicos, ¿no? Hay interés, hay motivación... ...hay formación permanente... ...hay exposición. No sabéis lo bonito que es escuchar esto. Y disponibilidad también... ...porque cuando se programa un intercambio cultural... ...cuando se va a salir a Francia, a Holanda o a Alemania... ...donde hemos conseguido becas... ...y hemos viajado gratis muchas veces... ...pues cuando se van a hacer estos desplazamientos... ...se necesita gente que acompañe al alumnado... ...y que cuide del alumnado... ...las 24 horas, que esté pendiente... ...de teléfono, de si pasa algo, de las familias... ...y el estrés que conlleva... ...y bueno, pues siempre hay gente dispuesta. Bueno, ¿y cómo es acoger a las auxiliares... ...o los auxiliares, en este caso... ...dos chicas maravillosas que ahora las van a conocer... ...¿cómo es acoger a las auxiliares de conversación? Bueno, pues... Porque eso es... ...ir a por ellas, acogerlas en todos los sentidos. Sí, un poco... ...sé su familia, aquí en España... ...ahora mismo llevan muy poquitos días... ...pero yo creo que ya se sienten... ...bastante bien acogidas en el centro... ...y desde lo material... ...lo más necesario, lo más básico... ...un piso, un... ...el tema de la gestión del NIE... ...del identificativo de extranjeros... ...las cuentas bancarias... ...todo eso se le ayuda... ...especialmente nuestra coordinadora Isabel... ...y desde el verano, desde el verano... ...ella ya contactaron con nosotros. Eso forma parte de mi trabajo... ...no es ningún extra... ...es que es lo que tengo que hacer. Claro, pero bueno... ...qué bonito que lo hagas con esa sonrisa... ...y con esa predisposición... ...y que encima... ...estéis también acompañadas... ...estáis también acompañadas de... ...de un personal que se da en cuerpo y alma. Me gustaría que me contarais... ...a dónde queréis llegar... ...a qué aspiráis... ...como centro... ...como coordinadora... ...como directora... ...qué queréis... ...qué objetivos tenéis para este año. Aparte de... ...bueno, ahora mismo iniciados los proyectos... ...yo creo que lo que más nos llena... ...es volver a ver a antiguos alumnos... ...en cualquier parte del mundo... ...porque es así... ...y tenerlos ahí... ...pues recordándonos... ...recordándonos como su centro... ...como sus profesores... ...como la profesora, el profesor... ...que me llevó a tal sitio, a tal otro... ...con una formación... ...y con... ...bueno, con una proyección de futuro... ...y pensamos que hemos colaborado un poquito en eso... ...eso es lo que más llena. Bueno, pues muchísimas gracias a ambas... ...y ahora vamos a conocer... ...a las auxiliares, ¿no?... ...pero no sin antes daros las gracias... ...que sé que, bueno, no es fácil... ...venir hasta aquí y tal... ...y ofrecerse... ...y desearos muchísima suerte. Gracias. Muchas gracias a vosotros... ...por darnos la oportunidad. Bueno, es un placer... ...contar con personas y personal... ...profesionales como vosotras... ...no os vayáis... ...porque vais a conocer a Dorian y Madeline. Pues aquí tenemos en plató... ...a las dos auxiliares de conversación... ...del Instituto de Enseñanza Secundaria... ...Arboledas del Puerto de Santa María... ...bienvenidas Dorian y Madeline. No sé si lo he dicho bien. Bueno, bueno... ...está bien, está bien. Sí, está bien. Bueno, vosotras sois francesas y estadounidenses... ...que habéis, bueno, resuelto... ...venir al Puerto de Santa María... ...a un instituto... ...a, bueno, a trabajar... ...de auxiliar de conversación... ...en este área de plurilingüismo. ¿Cómo os va a contarme? ¿Cómo habéis terminado aquí? ¿Puedo empezar todo? A ver, empieza tú, Siki. Sí, pues yo sabía... ...porque yo estudié en Sevilla hace dos años... ...y sabía que quería regresar a España. No sabía cómo iba a hacerlo... ...pero después de la graduación de la universidad... ...yo encontré este programa... ...con el gobierno de España... ...para ayudar con el inglés en las escuelas... ...y dije, ¿por qué no? Y ahora estoy aquí... ...y me encantan los idiomas... ...y hoy fue nuestro primer día... ...en la escuela con los estudiantes... ...y ha sido perfecto. Sí, ¿y tú cómo lo has vivido? Bueno, yo bien, ¿no? Bien, está... ...bueno, he conseguido un poco... ...este trabajo de la misma manera que Madeline... ...y bueno, ¿no? Genial, todo bien. Bueno, ese primer día, ¿cómo ha sido? Porque enfrentarte a una clase... ...no es fácil... ...¿cómo ha sido esa experiencia? Pues para mí, muy bien... ...los estudiantes quieren que hable en español... ...pero solo puedo hablar en inglés con ellos... ...y están muy... ...como... ...tienen mucha energía... ...y siempre están hablando, pero... ¿Adolescentes? Adolescentes, ya sabemos cómo son. Sí, pero me encanta porque están muy... ...como... ...listos para aprender y... Muy motivados. Muy motivados. Motivados, sí. ¿Sí? Y tu experiencia de tu primer día... Bueno, yo... ¿Tenías nervios? Sí, un poco. Bueno, pero por suerte ya tenía experiencia... Nervios bonitos. Nervios bonitos. ¿Qué se dice? Y ya tenía experiencia con unas clases... ...así que tampoco era la primera vez para mí. Ajá. Pero claro que sí, me sentía un poco nerviosa... ...y bueno, ¿no? Genial que... ...bueno, con el francés es un poco más complicado... ...porque creo que los alumnos... ...se interesan más al inglés que al francés... ...pero así que tengo que ser más... Tienes que esforzarte el doble. Eso es. Pero bueno, ¿no? Están listos también y interesados... ...y bueno, poco a poco también. ¿Cómo veis vuestra experiencia? ¿Cómo veis el futuro aquí? Porque claro, habéis estado ya en España... ...tú has estado en Sevilla... ...tú has estado también. Sí. ¿Cómo veis esta ciudad? ¿Cómo veis el puerto? ¿Cómo veis el instituto? ¿Desde vuestra óptica de extranjeras? ¿Cómo lo veis? Bueno, es una experiencia... ...y yo creo que lo que está bien con esa experiencia... ...es que es un intercambio. Yo con el idioma, pero ellos con la cultura... ...con el idioma también... ...y para evitar el puerto, Cádiz y todas las ciudades cerca... ...y todo eso. Así que es un intercambio y eso me gusta mucho. Ajá. Sí, yo también puedo practicar mi español... ...y aprender como la cultura... ...y me encanta como... ...la experiencia porque vivir en el extranjero... ...es algo muy... ...es un desafío... ...y me gusta como... ...tener retos en mi vida y hacer cosas que no son muy fáciles como... Y conseguirlo, ¿no? Porque veo que las dos tenéis una meta y vais a por ellas y la conseguís. Sí. No te voy a decir que no. ¿Cómo os veis en un tiempo? ¿Querríais seguir dando clases? ¿Os gusta la enseñanza? Sí, creo que porque tengo mucha experiencia con... ...dando clases de... ...porque también estudié francés en la escuela... ...dando clases de francés. Mira, lo haces también. Hablamos francés a veces. Ah, sí. Sí. Todavía no voy al inglés. No. Pero sí, tengo experiencia dando clases en español... ...de francés y de inglés también... ...pero nunca con los alumnos, los adolescentes... ...normalmente con los estudiantes en la universidad... ...o los adultos... ...así que es una experiencia nueva... ...pero me gusta. El primer día ha sido maravilloso. Supongo que de manera muy parecida. Sí, sí. Y yo, bueno, estoy estudiando para ser profesora de francés... ...al extranjero. Así que estoy estudiando a distancia ahora... ...con una universidad francesa... ...así que, claro que me voy a dedicar a eso. Bueno, conocéis muchos idiomas... ...¿Cómo que os parece el español? ¿Es difícil, fácil? ¿Más o menos que el vuestro? Sí, más o menos. Creo que hay cosas difíciles, más simples... ...bueno, más sencillas. ¿Os parece bonito el idioma? Sí. Sí, es muy bonito. Los acentos son... ...porque hay muchísima variedad en español... ...en Latinoamérica, en España también los acentos... ...así que es un desafío... ...comprender y entender todo... ...pero me encanta el español. Oye, y ahora que no nos escucha nadie... ...ni nos ve nadie... ...¿Cómo os han acogido? Ah, bien. No, no, si tenemos problemas o todo... ...que están aquí para ayudarnos y todo. ¿Han hecho comunidad? No, no, sí. Eso... ...eso desde este verano... ...que yo podía hablar de los problemas que tenían... ...y todo y... ...no, no, es muy agradable eso. Sí. Eso también, imagino, ¿no? Sí, especialmente con la escuela... ...y todos los profesores... ...especialmente Isabel... ...me ha ayudado muchísimo... ...y el ambiente es como muy... ...tranquilo y amable. Sí. Bueno chicas, pues ha sido un enorme placer... ...teneros en plató... ...que nos contéis vuestra experiencia... ...y sobre todo lo importante... ...que es la enseñanza, el aprendizaje... ...de idiomas y... ...un instituto plurilingüe pues... ...de altísima calidad. Muchas gracias chicas, a ti. Gracias. Bueno, pues nosotros nos vamos... ...unos minutitos a public... ...pero no se me vayan... ...que seguimos con más cositas. ¿Qué tal? Pues ya comenzamos esta segunda parte... ...de la buena educación... ...y esta segunda parte va a ser... ...una primera parte de esta segunda parte... ...muy cinematográfica, ¿por qué? Porque queremos saber más sobre... ...un cortometraje que se llama Aprendimos... ...que está realizado por... ...David Sánchez, del Instituto de Enseñanza Secundaria... ...Muñoz Seca... ...y la alumna que ha participado... ...una de las alumnas que ha participado... ...en él, Lucía Gutiérrez. Lucía, David, bienvenidos... ...bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal estáis, Lucía? Tú estabas un poquito nerviosa... ...pero que te veo ya de mi mente. Un poquito, un poquito todavía. Bueno, este... ...este corto ha sido premiado, David. Sí, sí. La verdad es que, bueno... ...pues este cortometraje... ...tenemos la suerte de... ...ya contaremos un poco cómo ha ido todo... ...pero la guinda... ...por la que yo creo que estamos aquí... ...comunicando nuestra experiencia... ...es porque ha sido premiado... ...al mejor audiovisual... ...por el Consejo Audiovisual de Andalucía... ...de la Junta. Que no es poco, que no es poco, señores... ...porque, a ver, es una institución muy importante... ...y, a ver, no es cualquier cosa. Y bueno, y al ser nuestro primer corto... ...algo realmente, en cierto sentido, bastante amateur... ...hecho con muy buena voluntad... ...y con mucho cariño por nuestro alumnado... ...y por nuestro profesorado... ...pues que sea premiado... ...para nosotros es algo que es que... ...no nos lo esperamos, o sea... ...donde estamos todavía asimilando... ...ese premio que nos han dado. Bueno, ¿tú cómo te has tomado esto del premio, Lucía? Hombre, pues la verdad es que con mucha alegría... ...porque, sabiendo el trabajazo que tiene detrás... ...que no es poco... ...la verdad es que... ...con muchísima alegría y muchísima felicidad, la verdad. Bueno, ¿cómo surge la idea de hacer este corto? Bueno, pues la idea surge de un grupo de profesores... ...yo soy coordinador de lo que se llama el Aula de Cine... ...del Pedro Muñoz Seca... ...y bueno, pues... ...siempre hablamos los profesores de que una pena... ...de que cuando conseguimos, con tanto esfuerzo... ...conseguimos hacer una serie de trabajos... ...una serie de actividades con los alumnos... ...que eso no se dé a conocer, no ve a la luz... ...y estuvimos dándole vueltas hasta que pensamos que... ...ya que a nuestros alumnos les gusta mucho el tema audiovisual... ...de por qué no hacer un cortometraje con ellos... ...que pueda ser visto, no solo dentro del instituto... ...no solo en la provincia, sino que bueno, intentar... ...de una manera muy humilde, intentar que tuviera cierta repercusión. Estamos viendo ahí unas imágenes... ...no sé si queréis comentarlas... ...Lucía, cuéntanos. Pues, la verdad es que ese día nos lo pasamos muy bien... ...porque estábamos todos nuestros compañeros... ...y estábamos trabajando todos juntos, que eso la verdad es que... ...por culpa del COVID, como que nos habíamos separado un poquito... ...porque como teníamos las clases semipresenciales... ...no nos veíamos todos... ...y gracias al corto pues nos pudimos volver a retomar... ...y la verdad es que nos lo pasamos muy bien. ¿Y queréis ser actrices? ¡Hombre, bueno! ¡Os ha dado la venilla! Tú sabes, a ver, estaría bien... ...la verdad es que es una carrera muy interesante... ...pero aquí cada uno tiene sus preferencias. Ya, ya imagino. David, ¿cómo ha sido trabajar con ellos y ellas, con este alumnado? Pues, la verdad es que muy bien. A priori uno piensa que hacer un cortometraje con 50 adolescentes... ...pues puede ser... De volverse loco. De volverse loco es poco. Pero estuvimos muy bien asesorados por nuestros amigos... ...Sergio Ceballo y Miquel Gil de la asociación Shorty Week. ¡Uh, claro! Y ellos, pues ellos son los que, bueno, los que han estado ahí... ...se ven en las imágenes... ...le contamos nuestro proyecto y a ellos, pues, le encantó. O sea, para ellos también era un desafío... ...a pesar de que son, vamos, hacen unos cortometrajes fantásticos... ...son los directores del Festival Shorty Week... ...pero el tema adolescente, verse insertos... ...como se ven ahí en las imágenes, en un instituto... ...con todo lo que eso conlleva, con las dinámicas entre adolescentes... ...pues a ellos les daba de primera un poco de respeto, me dijeron. Pero bueno, se metieron, se metieron, vamos, hasta el cuello... ...y el resultado se lo debemos a ellos porque ahí están. Han sabido sacar lo mejor de nuestros alumnos, que son impresionantes... ...pero ellos han conseguido que todavía luzcan más. Bueno, yo te estoy viendo mientras hablas de ellos y se te pone una chispita en la cara. Sí, sí, los docentes, pues, es nuestra vida, nuestras mañanas son... ...estamos con ellos y el hecho de que, de hacer algo... ...de lo que ellos se sientan orgullosos, pues, para nosotros es algo impresionante... ...porque esto lo hacemos por ellos y para que vean, pues, otro tipo de cosas... ...tengan otras referencias, conozcan otro mundo distinto del día a día... ...las clases y, bueno, pues, que yo espero que esto les sirva a ellos en su futuro. ¿Cuál es el, o cuál ha sido el principal objetivo para ti de este cortometraje? El principal objetivo es conseguir que ellos, que el alumnado... ...se articule en torno a un proyecto, que sean capaces de empezar... ...llevarlo a cabo y terminarlo, porque muchas veces, pues, eso... ...muchas veces somos muy ambiciosos y empezamos cosas que se quedan a mitad de camino... ...y para mí esto era muy importante que estas imágenes terminaran... ...que el corto se hiciera y que se proyectara, de hecho, vamos... ...el corto ha sido este verano seleccionado en diferentes festivales... ...en Uruguay, en Argentina, en Inglaterra... ...pero bueno, pero bueno, pero bueno, que te veo en Hollywood, chiquillo... ...a ver, a ver, a ver si terminan esta gente en Hollywood... ...y estamos, todo desde la más completa humildad... ...es algo que ha gustado... ...desde la más completa humildad, pero ahí está... ...ahí está, exacto, ahí está... ...hay que poner en valor, o sea, humildez, pero lo que es, es... ...bueno, y sobre todo estamos muy orgullosos... ...estamos muy orgullosos de que ellos, sus caras, sus vivencias... ...sus historias, pues hayan dado, como quien dice, la vuelta al mundo... ...realmente... ...bueno, y tu experiencia, Lucía... ...tu vivencia con tus compañeros, con tus compañeras... ...cómo ha sido ese texto, os ha gustado, lo habéis interiorizado... ...cuéntamelo todo... ...pues la verdad es que sí, que nos ha gustado mucho... ...que el corto ha sido muy interesante... ...que el que tenga oportunidad de verlo, que no se lo pierda... ...porque es muy bonito... ...y hemos aprendido sobre todo a cómo estar detrás de cámaras... ...que es lo que se vive detrás de cámaras... ...que eso no todo el mundo tiene la oportunidad de comprobarlo... ...nos hemos sentido actrices por un momento, actores y actrices... ...que no todo el mundo tampoco tiene la oportunidad de formar parte de un corto... ...que, como dice David, ha dado la vuelta al mundo... ...y la verdad es que estamos súper orgullosos del trabajo logrado... ...y le agradecemos mucho, sobre todo a David y a la asociación... ...por darnos esta oportunidad tan bonita. ¿Dónde te ves en un futuro, Lucía? ...hombre, pues en un futuro yo... ...no tengo ni idea, la verdad. ¿Para qué te voy a mentir? No tengo ni la más remota idea, pero no... ...¿no te has despertado ningún gusanito, ningún gusanillo? Hombre, la verdad es que sí, me gustaría... ...pero, como te he dicho antes, todo el mundo tiene sus preferencias... ...y a mí me tiran más otras cosas... ...como por ejemplo, a mí me tira mucho el mundo del caballo... ...ajá, mira... ...entonces a mí me gustaría sacarme la carrera veterinaria... ...y meterme por el ejército o por la Guardia Civil, por caballería... ...entonces eso es lo que de verdad a mí me gusta... ...entonces yo me gustaría dedicarme a eso... ...y tendría a lo mejor lo demás como un hobby. Pues tienes capacidad de comunicación... ...tienes muchísima capacidad de comunicación, David... ...por eso te digo que... ...porque la estoy viendo y te veo tan... ...o sea, con una actitud comunicativa muy importante... ...que eso no suele darse... ...en alumnos y alumnas de estas edades... ...no sé si tú estás viendo lo mismo que yo. Lo estoy viendo y yo sabía que ella, digo... ...tengo que apostar por alguien... ...es muy difícil elegir entre el alumnado... ...aquí me la ha jugado... ...y Lucía, bueno, sabía perfectamente que daba la talla de sobra... ...así que a mí no me sorprende. Bueno, ¿qué más proyectos tenéis para este curso? Bueno, que no sea ganar más premios... Bueno, la historia, la historia del corto... ...y del tema que tenemos ahí en el Pedro Muñoz Seca... ...con el cine... ...es bastante larga porque resulta que... ...después de este aprendimos... ...hemos grabado un segundo corto... ...que estamos montando en este momento... ...lo estamos editando... ...y se llama This Is... ...y es la... ...cómo ve el mundo... ...una chica de 15 años... ...el mundo a través de... ...de la visión de un adolescente... ...de cuáles son sus valores... ...a través de un juego que no... ...que nos hemos inventado... ...entre el inglés y el español... ...y es una chica en primera persona... ...que va contando pues... ...su historia, su vida... ...y os aseguro que... ...que va a estar muy bien también. Oye, queremos verlo aquí... ...en la tele local... ...estamos deseando David verlo... ...claro, porque la mirada de un chico... ...una chica adolescente... ...es una mirada muy especial... ...tú que trabajas a diario... ...con este tipo de alumnados... ...que son tan interesantes... ...y tan difíciles... ...¿cómo es la mirada de un adolescente? Pues te hace... ...te hace redescubrir ciertas cosas... ...que uno se ha olvidado... ...y tienen una frescura... ...y una manera de... ...de cuestionarse las cosas muy sana... ...muy sana... ...no tienen tantos prejuicios... ...no tienen tanta... ...no vicios como los adultos... ...pero nosotros estamos acostumbrados... ...ya a un tipo de vida... ...y ellos te la hacen cuestionar... ...a cada momento... ...que es lo apasionante de la docencia... ...de dar clase... ...es poder contar... ...poder charlar con... ...con Lucía... ...y que te abra los ojos... ...y que te muestre otras cosas... ...que te hacen cuestionarte a ti mismo... ...muchas cosas... ...Lucía, ¿cómo... ...cómo ves el mundo... ...cómo veis vosotros, vosotras... ...desde vuestra edad... ...el mundo, el futuro... ...la enseñanza... ...sé que no es una pregunta fácil... ...pero sé que a ti te la puedo hacer... ...es una pregunta muy difícil... ...pero a ti te la puedo hacer... ...hombre, pues desde mis ojos... ...desde una niña de 15 años, 16 años... ...¿cómo ves el futuro? ...el futuro lo veo... ...yo creo que está muy lejos todavía... ...y creo que... ...que es algo relativo... ...que no sabemos... ...yo no sé por ejemplo... ...qué va a pasar... ...entonces esa pregunta a la misma... ...no te la puedo responder... ...porque... ...es que no sé... ...pensáis que vuestros profes... ...os entienden... ...hacen por entenderos... ...bueno, este tipo de cosas... ...no... ...todos hemos sido adolescentes... ...y... ...yo no sé tú... ...pero yo me he sentido siempre... ...muy incomprendida... ...en fin... ...este tipo de cosas que... ...que son normales... ...ese es el sentimiento... ...esa rebeldía... ...yo creo que no... ...yo creo que los profesores... ...están muy capacitados... ...para entendernos... ...y para saber... ...por dónde nos tienen que llevar... ...para que no nos descentremos... ...porque... ...como tú has dicho... ...es una edad muy complicada... ...la que estamos viviendo ahora mismo... ...y... ...creo que... ...que ellos... ...están perfectamente capacitados... ...para saber... ...qué es lo que nos tienen que decir... ...que nos puede gustar más... ...o los que nos puede gustar menos... ...entonces yo creo que... ...ese es el punto que tienen los maestros... ...ese es el punto a favor que ellos tienen... ...volviendo al tema del corto... ...¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje Lucía? ...de hacer ese corto... ...mi mayor aprendizaje ha sido... ...el poder estar detrás de cámara... ...y el poder compartir... ...tantos buenos momentos... ...con mis compañeros... ...y ese reencuentro... ...que me decías al principio... ...ese es el reencuentro que... ...que yo sobre todo agradezco a David... ...y a la asociación... ...de habernos dado la oportunidad... ...que es que no nos hemos visto... ...en todo el curso... ...entonces... ...es que es mucho... ...es que es mucho... ...¿cómo habéis llevado vosotros la pandemia? ...difícil... ...muy difícil... ...vosotros y vosotras... ...que necesitáis tanto... ...el contacto con los amigos... ...y las amigas... ...y sobre todo que... ...no es lo mismo... ...que un profesor te lo explique... ...que estar tú en una clase... ...cara a cara... ...a que tú entiendas todo por la pantalla... ...es muy difícil... ...la verdad es que ha sido muy difícil... ...pero bueno poco a poco... ...estamos volviendo a la normalidad... ...bueno ya este curso... ...las clases son presenciales... ...que se agradece ¿no David? ...sí sí... ...porque el curso pasado... ...la verdad que... ...bueno aparte de la organización... ...que ha sido... ...bastante caótico... ...el tener... ...el ver a unos chicos... ...un día sí, uno no... ...un día se quedaban en casa... ...otro venía... ...eso la verdad que ha sido... ...es lo que se podía hacer en el momento... ...yo lo comprendo... ...pero que ha sido muy difícil para ellos... ...para ellos... ...el conseguir tener esa fuerza de voluntad... ...levantarse por las mañanas... ...ponerse a estudiar... ...aunque estén en casa... ...eso no... ...no ha sido fácil para ellos... ...y bueno pues eso lo hemos estado... ...siempre lo hablamos... ...y afortunadamente este curso... ...hemos empezado... ...puf... ...a respirar un poquito ¿no? ...exacto... ...aunque tengamos las mascarillas todavía... ...pero... ...pero bueno la verdad que... ...ya es otra cosa... ...David... ...¿qué enseñanza crees tú... ...que les puede dar el cine a... ...bueno al alumnado en este caso? Pues el cine la verdad que... ...puede aportar muchas cosas... ...y lo que a mí más me interesa realmente... ...aparte de que aprendan creativamente... ...pues ellos demuestren lo que sienten... ...y consigan expresarlo... ...lo que me gusta a mí es que... ...que adopten una actitud crítica... ...frente al cine... ...nosotros aparte del corto... ...pues le hemos dado talleres... ...le hemos comentado lo que son los cortometrajes... ...lo hemos analizado... ...y a mí lo que me gusta es que ellos lleguen... ...y no consuman pasivamente lo audiovisual... ...sino que haya una capacidad crítica... ...que les permita diferenciar... ...pues diferentes contenidos... ...y que sepan... ...cuando hay una intencionalidad detrás... ...pues que ellos digan... ...ups... ...esto no me interesa... ...también dotar de herramientas... ...¿no? ...para la vida... ...que el cine no es otra cosa a veces... ...que una cosa simbólica... ...y un reflejo de la realidad... ...¿no? ...del que se pueden aprender... ...muchas cosas... ...claro, claro... ...ahí se abre otro campo... ...y bueno pues... ...está muy bien que ellos tengan... ...contacto con un mundo... ...un mundo audiovisual... ...que realmente... ...en un instituto muy poquito se ve... ...no tiene mucha posibilidad... ...de tocarlo... ...bueno pues... ...cómo está siendo... ...esta edición de este segundo corto... ...muy trabajosa... ...eh, bueno... ...sí porque... ...es una idea un poquito ambiciosa... ...y queremos que... ...queremos que guste... ...queremos que... ...que bueno que llegue... ...y tenemos la presión de... ...de que tenemos detrás... ...aprendimos que... ...que bueno que está aquí... ...bueno... ...que ha conseguido ser seleccionado... ...y claro pues ahora nos da miedo... ...de que el segundo no... ...no esté a la altura... ...pero bueno... ...simplemente lo hemos pasado muy bien... ...han participado... ...Lucía ha participado en los dos... ...tú también has participado en este segundo... ...yo en este segundo también he participado... ...así que nada... ...y bueno nos queda pues ya... ...siguiente ponernos con el tercero... ...o sea que... ...pues madre mía... ...bueno espero que... ...que lo contéis en la buena educación... ...sí... ...y nada David Lucía... ...muchísimas gracias... ...por haber compartido este ratito... ...por el trabajo que hacéis... ...desde cada uno en su ámbito... ...y nada... ...os espero aquí para presentar ese corto... ...pues sí pues sí... ...muchísimas gracias por la oportunidad de venir... ...y bueno pues que se vea un poco... ...lo que se hace en el día a día de un instituto... ...de un IES... ...muchas gracias Lucía... ...muchas gracias a ti... ...mucha suerte en todo corazón... ...muchas gracias... ...bueno pues nosotros seguimos... ...porque este sábado... ...se sucedió en el Aurelio La Bomba... ...el encuentro de la Escuela Pública... ...esta segunda edición... ...que no se pudo celebrar el año pasado... ...pues por motivos... ...ya sabemos ¿no? ...por esta pandemia... ...pero que este año se ha celebrado... ...y esto es lo que aconteció... ...muchas gracias... ...bueno yo me llamo Patricia Garzón Sánchez... ...y dentro de la Coordinadora... ...lo que llevo yo es... ...digamos el grupo de proyectos... ...el equipo de proyectos de la Coordinadora... ...pues sí... ...esta Coordinadora nace con esa vocación... ...defender la Escuela Pública... ...que está siendo asediada... ...hasta el punto de que ahora mismo en Cádiz... ...el 30% del alumnado solamente está en la pública... ...y el 70% está en la concertada... ...eso es fruto de todo un tiempo... ...en que se ha estado recortando, recortando la pública... ...y presionando para cerrar líneas... ...para quitar alumnos... ...entonces nosotros queremos... ...también defender esto desde la calidad... ...nosotros queremos demostrarle a la sociedad... ...la calidad que realmente tiene la Escuela Pública... ...y visibilizarla... ...además de por supuesto promoverla... ...con muchos proyectos... ...y con todas las cosas que hacemos para todo esto... ...no solamente... ...que también hay que reivindicar... ...o hay que movilizarse... ...sino también hay que demostrar esa calidad que la tenemos... ...hombre, llevamos 5 años trabajando... ...y ya se han hecho cosas muy interesantes... ...y por supuesto... ...queremos que se vean, que se conozcan... ...pero sobre todo tenemos la visión en el futuro... ...entonces tenemos proyectos muy potentes... ...para este curso y para más adelante... ...además hemos, como se puede ver ahora... ...en los stands que tenemos aquí preparados... ...hemos llegado a acuerdos con asociaciones de la ciudad... ...con muchas asociaciones... ...que de por sí ya estaban creando y generando... ...actividades y talleres para la escuela... ...y ver cómo todos ellos pueden colaborar con nosotros... ...y también dar a conocer todos esos talleres... ...y todas esas actividades que hacen... ...que son interesantísimas... ...y que nos pueden servir de muchísima ayuda... ...en toda la educación... ...tenemos en nuestra... ...en la coordinadora tenemos sobre todo... ...familias y profesorado... ...pero también tenemos un buen grupo de alumnado... ...y son asambleas abiertas... ...donde todo el mundo puede entrar... ...y desde esas asambleas se toman las decisiones... ...y se generan luego las comisiones... ...donde se reparte el trabajo... ...entonces todo el mundo puede que quiera... ...puede estar en la coordinadora de la escuela pública. Pues esto es lo que ha acontecido este sábado... ...en esa segunda edición... ...del encuentro de la escuela pública... ...en el que bueno... ...el profesorado... ...familias y diversas entidades... ...se dieron cita en el Aulario La Bomba... ...bueno pues para compartir experiencias... ...algo que nos parece muy importante... ...y nosotros seguimos con la presencia... ...de la siempre queridísima concejala de enseñanza... ...del Ayuntamiento de Cádiz... ...Anna Fernández... ...¿qué tal estás y bienvenida? Nada bien Ayada, muchas gracias... ...pues nada ya... ...mucho mejor después del principio del curso... ...y con ganas de volver a esa normalidad ya... ...en nuestros coles... ...y recuperar lo que habíamos perdido este último año. Bueno, nos falta poquito... ...ha comenzado este curso con presencialidad... ...que ya es mucho... ...algo tan importante... ...para nuestros chiquillos y chiquillas ¿no?... ...que vayan, el hecho de ir físicamente... ...al colegio... ...y ya van arrancando algunos proyectos... ...desde el Ayuntamiento. Efectivamente, desde enseñanza... ...que es lo que gestionamos directamente... ...como sabéis habíamos eliminado los talleres... ...no tenían sentido con el COVID... ...los recuperamos este año... ...con más ganas y... ...bueno la oferta se envió ya la semana pasada... ...a los centros... ...y deseando bueno pues... ...que nos vayan... ...que se vayan apuntando... ...que nos vayan diciendo que les interesa... ...y que podamos volver a esa... ...a esa normalidad. Ana, ¿talleres sobre qué cuestiones?... ...o sea, retomamos los de... ...hace dos cursos... ...son... ...en parte son talleres nuevos... ...y en parte son talleres que repetimos... ...¿alguna novedad que nos puedas contar?... ...si claro, os cuento... ...los talleres se engloban... ...por edades lógicamente... ...desde primaria hasta sexto... ...en primaria se van a ofrecer de... ...de creatividad... ...porque nos parecía... ...en primero de primaria, claro... ...y hemos pedido... ...bueno pues que se... ...siempre intentamos que innoven... ...que no repitan lo mismo... ...evidentemente si hay algo que funcione así... ...pero bueno, que le ofrezcan a las niñas... ...cosas más interesantes... ...tenemos también taller de flamenco... ...que es algo que acordamos hace... ...pues ya algunos años en el pleno... ...y nos parece muy interesante... ...los niños lo disfrutan además muchísimo... ...además se dan como muchos valores ¿no?... ...deporte, movilidad... ...expresión corporal... ...cultura y música... ...exactamente, hay muchas cosas... ...es increíble vamos... ...englobadas y además nos... ...nos encontramos con que a lo mejor niños y niñas... ...que a priori pues no parecen tener... ...ese arte... ...estando donde estamos en Cádiz... ...pues nos asombran y nos encontramos... ...bueno pues eso... ...unos artistas... ...en el buen sentido de la palabra... ...a ver si nos vamos a encontrar más de un o una... ...Sara Vara, Eduardo Guerrero... ...desde chiquitito... ...seguramente, seguramente... ...la verdad que nos llevamos muchas sorpresas... ...y luego bueno... ...tenemos lenguaje de signo... ...algo que nos parece... ...muy importante... ...que en principio lo vamos a mantener siempre... ...nos parece imprescindible... ...pues eso que tengan unos conocimientos... ...sencillos... ...porque no da para mucho... ...pero sí que puedan comunicarse un mínimo... ...sobre todo si tienen un compañero... ...una compañera... ...que sea... ...que sea sordo... ...o que tenga problemas de audiencia... ...es un taller que además tiene muchísimo éxito... ...lo piden todos los centros y eso... ...es muy interesante Ana... ...aprender lenguaje de signos... ...absolutamente... ...yo siempre he defendido... ...que tendría que estudiarse... ...obligatoriamente en los centros... ...la manera de integrar a ese colectivo... ...es que sepamos... ...aunque sean unas nociones básicas... ...igual que aprendemos inglés... ...pues... ...deberíamos aprender lenguaje de signos... ...como digo ese es un taller... ...que tiene mucho éxito... ...lo hacen muy dinámico... ...con personas que son... ...sordas... ...con lo cual los niños y las niñas... ...pues ven... ...a la persona directamente... ...perdón... ...como digo es muy interesante... ...este año además le hemos pedido... ...que como estamos optando... ...al Congreso de la Lengua... ...pues que incluyan... ...algún concepto... ...alguna palabra... ...perdón... ...de las nuestras... ...y que las aprendan... ...con lenguaje de signos... ...con esto del Congreso de la Lengua Ana... ...que estamos todos... ...encantados de la vida... ...haciendo ver... ...nuestras palabras... ...y nuestras historias... ...nos parece interesantísimo... ...pues precisamente eso... ...que haya un taller... ...que también lleve a este... ...a este cauce... ...claro entonces... ...en general... ...hemos pedido a todos los talleres... ...que incluyan algo que tenga que ver con la lengua... ...pero hemos pensado que unir el lenguaje de signos... ...pues con nuestras palabras... ...con... ...con Candié... ...con Watchignay... ...con Quillo... ...era como una mezcla muy... ...Bastinaz... ...entonces era una mezcla... ...que nos parecía muy interesante... ...la gente del taller nos ha dicho que por supuesto... ...y a ver qué sale de ahí... ...ya os... ...os contaremos... ...porque la idea es que se... ...se cuente... ...se vea... ...se difunda... ...pero nos parecía... ...muy interesante... ...esperamos dar cuenta de la buena educación... ...eh... ...totalmente... ...contamos con que estéis... ...con que estéis ahí... ...y... ...y como digo... ...este tenemos pues como un especial... ...interés en verlo... ...y luego los dos últimos talleres... ...para los niños de quinto y de sexto... ...que son... ...engloban en un ámbito que se llama... ...ciudadanía... ...formación de la ciudadanía... ...eh... ...eh... ...en sexto... ...o en quinto mejor dicho... ...vamos a hablar de... ...de medio ambiente... ...cambio climático... ...eh... ...conservación del medio ambiente... ...algo que creemos que tiene que estar en el currículum... ...y ofrecerlo pues también de una manera dinámica... ...una manera divertida... ...y en sexto pues recuperamos el pleno infantil... ...ese... ...por eso decía que este... ...sí lo repetimos completo... ...pero... ...fue un éxito... ...nos parece que es una experiencia... ...maravillosa... ...estuvisteis allí... ...eh... ...es algo... ...bueno pues que merece la pena estar... ...los niños y las niñas nos dieron un ejemplo... ...de... ...de saber estar... ...de defender sus posturas... ...que ya quisiéramos... ...los concejales y las concejalas... ...y... ...y la verdad que nos daba mucha pena... ...que los niños que han salido de sexto el año pasado... ...no pudieran hacerlo... ...entonces bueno... ...como digo ese lo vamos a mantener... ...y es un taller que tiene otra parte... ...la que bueno pues ellos aprenden... ...pues eso a preparar los temas... ...a defender su postura... ...algo que nos parece bueno... ...oratoria, debate... ...claro que en otros países... ...expresión oral... ...o sea una cosa... ...en otros países es algo que se aprende también... ...claro claro... ...y además pensamos que es algo esencial Ana... ...claro porque al final bueno... ...para presentarte unas oposiciones... ...para todo el año... ...para exactamente es necesario... ...y para defenderte ante cualquier cosa... ...no de aprender... ...pues a defender tus argumentos... ...bueno con argumentos válidos... ...sanos y potentes... ...eso es algo que se debería dar... ...las escuelas también como asignatura obligatoria... ...algunas la tienen eh... ...alguno de los colegios... ...San Felipe Neri tiene... ...como que lo tienen como muy importante ¿no?... ...esa oratoria y... ...y los clubes de debate... ...que son tan... ...tan famosos... ...pues sí que es algo como muy anglosajón... ...pero que yo creo que... ...que tenemos que empezar a asumirlo... ...y bueno y también que entiendan pues como... ...cómo se toman las decisiones ¿no?... ...dónde se toman las decisiones... ...en qué espacio... ...entonces... ...en principio eso es lo que ofrecemos... ...desde la delegación... ...y... ...empezarán bueno pues seguramente en el segundo trimestre. ...bueno eh... ...concejala... ...eh... ...no sé si tenéis algo claro... ...pero y las olimpiadas... ...buf... ...las olimpiadas... ...pues ahí estamos dándole vueltas... ...porque no queremos que pase otro año más sin hacerla... ...pero... ...la junta sigue... ...es decir las instrucciones de la junta... ...son básicamente las mismas que el año pasado... ...y habréis visto que los niños y las niñas entran... ...de manera escalonada... ...que siguen manteniendo los grupos burbujas... ...entonces... ...estamos ahí viendo un poco... ...qué hacer... ...a ver cómo lo hacemos ¿no?... ...si igual... ...igual no tenemos que sentar con el delegado y... ...y plantearle opciones... ...estamos ahí dándole vueltas... ...querríamos hacer algo... ...lo hemos hablado otras veces... ...no queremos que pase una llamada... ...siempre te lo pregunto Ana... ...porque yo creo que... ...es como el culmen ¿no?... ...de actividades de... ...que se organizan también desde la... ...de ayuntamientos y que... ...es tan bonito... ...cómo se une... ...el ambiente que hay ¿no?... ...de... ...bueno pues de unión de todos los coles... ...del alumnado, de los profes... ...y bueno... ...sí es una experiencia que... ...además yo creo que no éramos conscientes... ...ninguno... ...ni ninguna de las partes que estábamos organizándolo... ...de lo que iba a ser ¿no?... ...y hemos ido encrechendo... ...empezamos desde una participación... ...buena pero más modesta... ...hasta las últimas que fueron mil... ...hablo de memoria... ...mil doscientos cincuenta niños... ...casi... ...mil trescientos niños... ...entonces bueno... ...hemos ido ajustando las festas... ...porque las primeras nos coincidieron... ...con las comuniones... ...y ahí hubo un conflicto... ...entonces sí, es verdad que sí... ...además... ...luego ha habido casos de niños y niñas... ...que se han hecho amigos en las olimpiadas... ...siendo de coles diferentes... ...se crea pues eso... ...una relación... ...y rompemos muchas veces... ...lo que decimos ¿no?... ...las barreras de fiesta... ...muy bien que tú te identifiques con tu cole... ...todos lo hacemos... ...yo estudié... ...y eso es como algo que te identifica ¿no?... ...claro... ...pero aquí rompemos un poco esas barreras... ...y competimos todos... ...además las competiciones han sido siempre muy sanas... ...no hemos tenido ningún problema... ...al contrario hemos tenido que echarla... ...prácticamente a los niños... ...y decir oye... ...iro ya a casa... ...entonces la verdad que la experiencia es muy bonita... ...y ver esa... ...ese conjunto de niños y niñas todos juntos... ...con sus carteles hechos por ellos... ...de sus coles... ...entonces algo tenemos que hacer... ...es decir aunque sea una competición... ...mista... ...algo en los diferentes coles... ...estamos ahí dándole vueltas... ...y me consta bueno que Amparo... ...la directora del cole y el AMPA... ...tienen muchísimas ganas... ...está todo preparado... ...porque tenemos todo... ...las camisetas, la cartelería... ...el material... ...unos días antes de confinarnos... ...que vaya tela... ...es que fue... ...fue bueno eso... ...el... ...creo que fue un jueves cuando... ...cuando se da... ...se informa del confinamiento... ...y ese viernes... ...empezaban... ...empezaban... ...entonces está todo listo... ...así que... ...bueno os contaremos... ...cuando lo decidamos... ...pero la voluntad es que... ...es de hacer algo... ...aunque no sea como... ...como esperemos... ...pero de... ...que no pase un año más... ...sino limpiadas escolares... ...en... ...organizadas por la... ...la pública... ...sí... ...pues nada que así sea... ...concejala... ...muchísimas gracias... ...por haber estado con... ...con nosotras... ...para... ...bueno... ...para la buena educación... ...es un enorme placer siempre... ...tenerte... ...aquí... ...que nos cuentes cositas... ...y te esperamos para la próxima... ...ya sabes que... ...nos encanta que estéis... ...siempre te estamos llamando... ...sabéis que a mí me encanta... ...que me dejes hablar de educación... ...y de estas cosas así que... ...encantada... ...cuando me llaméis... ...sabéis que aquí estaré... ...muchas gracias concejala... ...pues nosotros nos despedimos... ...no sin antes desearos... ...toda la felicidad... ...que haya en esta tierra... ...para vosotros y para vosotras... ...nos vemos la semana que viene... ...¡Mua! ¡Mua! 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 ¡Mua!